¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poco de esto, para que no se mezcle mucho con mi salida, reverberación, no, estéreo, perfecto, guardar. Como ven ahí, el mouse se le nota, pero bueno, vamos atrás, espero que me disculpen, pero bueno, es como es un gameplay un poco antiguo. Ok, vamos a comenzar una campaña con ustedes, vamos a poner aquí, vamos a poner Bishop Jack Strike. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a comenzar. Ok, mundo. ¿Están listos? Vamos a seleccionar. El ejército nazi ha ocupado Francia. Las esperanzas están puestas en la resistencia y la ayuda aliada que podamos ofrecer. Un grupo de paraguidistas está a punto de aterrizar y debes encontrar una posición estratégica desde la que cubrir la zona de aterrizaje. Vamos a hacer lo posible. Ok. Jugar misión. Vamos acá. Jugar misión. Me lanzo a normal. Veamos qué tal. Seguro que manqueo. Manqueo bastante. Déjenme arreglar las cosas. Tengo ahí un poquito de mi ICT. Me va a quedar callado. Francia, 1942. Territorio nazi. Perrosete. 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 Uy. Algo pasó con el pellito. ¿Y? Mi nombre es William Hawkins. Soy un francotirador. Uno de los mejores. He recibido un regalo. un regalo de Dios. Se podría decir que he sido bendecido. Oh sí, soy bueno. Por una parte de un grupo, Frank llegará en breve. Es un boina verde y es el de los colitos del equipo. Pero no es estúpido o no, sino inteligente. Puede transformar una situación de mierda en una victoria. El último miembro de Strikeforce es el coronel George Brown. Es el jefe. Sus deseos son órdenes. Es lo que se podría decir un espía de primera línea. Dale un uniforme enemigo y seguro que será capaz de llegar a Berlín sin ser descubierto. Somos Strikeforce. El enemigo nos teme con razón. Nos teme con razón. Bien. Necesito entrar en este pueblo. Debo ser silencioso. Son necesarios unos pasos sigilosos. El radar de proximidad en la esquina inferior izquierda de la pantalla te ayuda a identificar el enemigo y la dirección en la que estás mirando. Ok. Muévete agachado si hay enemigos cerca. Al hacerlo, solo te verán los enemigos que aparezcan en el radar de proximidad. Pulsa mayúscula izquierda para agacharte y comprueba el icono de postura. Ah, debe haber un icono de postura. En la esquina inferior izquierda de la pantalla. Ok. Ataque sigiloso. Acércate con sigilo detrás de un enemigo y elimina silenciosamente con un ataque silencioso. Pulsa para ejecutar el ataque sigiloso. Ok. Entonces, ahora estoy parado. Se hago así. Así. Ahí estoy. Agachadito. No aplastemos. Eh. Uy, le maté. Dice, lanzamiento de cuchillos. El francotirador puede lanzar cuchillos contra los soldados. Los enemigos. Esto le permitirá matar a distancia silenciosamente. Botón izquierdo al mouse para lanzar un cuchillo. Cadáveres. Los enemigos cercanos pueden descubrir los cadáveres y ponerse en estado de olor. Oh, oh. Ok. Estamos silenciosos. Oh, 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 oh. Estuvo bien. ¿Nos paramos? Paremos. Cuchillo. He recuperado el cuchillo. Ah. Entonces me dice que tengo que irme para allá. Ok. Oh, allá veo uno. Ajá. Ok. Vamos. Al nadar, solo te verán los enemigos que aparezcan en un radar de proximidad. Lo mismo ocurre cuando estás agachado. En el agua no podrás usar armas. Ok. Bucear. Los enemigos no te pondrán a ver cuando bucees. La barra de energía azul te indica cuánto tiempo puedes bucear. Ok. Entonces vamos a bucear. Eso fue rápido. Ok. Ahí tengo uno verde. No lo veo. Ah, ahí está. Está muy mal. Oh, oh. Ahí hay otro. Vamos por acá. Silenciosamente para que no... ¿Alcanzaré? ¿Un poco más alto? Oh, perdí dos cuchillos. ¡Qué maleta! ¡Caramba! ¡Caramba! ¿Qué quieren los cuchillos? Oh, me va a matar. ¿Qué hice? Ok. No resultó que me quería. Ok. He recuperado. Utiliza los botiquines para curarte después de llevar un máximo de cuatro botiquines. Oh, ok. Tengo para cuatro botiquines. Puedo llevar. Ok. Recuperar un cuchillo. Recuperar los cuchillos de acá. Opa. Desde aquí sí. Ok. Ok. Aquí hay un cuchillo. Cuchillo tengo... ¿Cuántos cuchillos? ¿Ahora? Cuatro. Tenía seis cuchillos para comenzar. Oh, no. Ok. No importa. Ok. ¡Uf! Eso no estuvo muy bien. Jejeje. Vamos por acá. A ver, entonces, dice que con un Q, y me leí las cosas, sigue el río y accede al pueblo. Objetivos primarios. Ok. Vamos a ver. Vamos por aquí. Hay una estrella. Los objetivos primarios y secundarios se muestran con un icono de estrella amarilla en tu radar. Si están cercanos, si están cercanos, si están distantes, se mostrarán una flecha ya en los márgenes del radar. En su posición. Y dirígete al lugar marcado en el objetivo. Q. Para mostrar los objetivos. Eso es lo que hice hace un ratito. Bien. Vamos. Oh, oh. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Una emboscada nazi. Maldito Scraud, siempre un paso por delante. Entrar por la puerta principal queda descartado. Podría colarme por el piso de arriba. Incluso cogerles desprevenidos. Sería buenazo. Aún así parece complicado. Sí. Hay que estar en silencio. Ok. Uno, dos. Veo uno, dos. Tres prisioneros. Ok. Dice. Vista externa. Usa la vista externa para observar las rutinas y las patrullas del enemigo y muévete cuando nadie te vea. Pulsa F para activar la vista externa. Ok. Actitud de los enemigos. Los enemigos en verde en tu radar de proximidad están relajados. Aquellos en amarillo tienen sospechas. Y los enemigos en rojo están alerta con actitud agresiva hacia ti. Ok. Comprueba tu radar de proximidad para controlar la actitud de los enemigos. Ok. Derecho del ratón para usar los prismáticos. Eso es lo que hice sin saber. Dice. Al usar los prismáticos se activará el radar de lejanía. Los enemigos que aparezcan en él solo podrán ver si estás de pie. Ok. Te podrán ver si estás de pie. Ok. Entonces, si es que hago el derecho. Ok. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok. Y me dijo F. A ver. Ok. Eh, para ver así, ok. ¿Qué hago? ¿Ya ves? Eso no debería haber pasado. Agáchate. Salvaje. Ok. ¿Por qué no me voy por acá? A ver. Ahora espacio por aquí. Ok. 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 Veamos. ¿Hay algo aquí? Veamos si es que hay algo bueno aquí. Algo para coger. ¿No? No hay nada. ¿Saltamos? Ok. Con el espacio. Ok. ¿Hay algo aquí que pueda? No. Ok. Vamos para acá. No. Ok. Ah. Aquí no puedo ver a nadie. No puedo ver. ¿Podré? Lancemos un cuchillo. A ver si puedo. Al de arriba. No. Estamos gastando cuchillos de gana. A ver. Vamos por aquí. Mal idea. Por acá. Por acá. Y así. Ok. Agáchate. Eso. Sé listo. Sé silencioso. Sé mortal. Sé silencioso. Sé mortal. Ahí vi uno. ¿Qué? ¿Qué hace ese? Se va para allá. Ahí hay otro. Ok. Ese se fue para allá. Aquí tengo uno. A ver. ¿Qué maleta? ¿Qué? Solo un cuchillo Necesito los dos cuchillos No hay Increíble que no se hayan Dado cuenta los otros Por acá hay otro Si Muerte fallida Bueno la dejamos aquí Yo creo que vamos a Vamos a reiniciar la misión para quedar bien Oh y esto sale Descripción Tutorial sigue el río y excede Elimina a los enemigos y salva a los aliados Uh me fue mal Ok Vamos a dejar aquí por ahora Y Vamos a seguir El próximo Adiós planeta Nos vemos Bye Chau Gracias por ver el video